Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca FC prepara venta europea de Marcel Ruiz. Los Diablos apoyan su salida. Y es que los Diablos Rojos del Toluca podrían estar cuajando una millonaria venda al mercado europeo con el mediocampista mexicano Marcel Ruiz, a quien tendrían proyectado para salir del cuadro choricero, dándole facilidades en caso de despertar el interés en un club del viejo continente, pues le han asignado una cláusula de salida especial, de acuerdo a las declaraciones del volante de 23 años. Para Fox Sports, la directiva del Toluca le ha puesto una cláusula especial bastante accesible, en caso de que un club de Europa presente una oferta formal para firmarlo. Ruiz no habló de cifras, pero de acuerdo con la valoración que tiene en el portal Transfer Market, su precio de salida a Europa podría rondar los 6 millones de euros, dos más de los que invirtió el Toluca en su contratación hace un par de años. El Toluca compró a Marcel Ruiz en el verano del 2022 desde los Cholos de Tijuana tras abonar 3.7 millones de euros en la Jauría. En la apertura 2024 de la Liga MX, suma un gol y una asistencia en nueve partidos oficiales. En la pasada, el X-Cup firmó dos anotaciones en cuatro compromisos, con los Diablos registra 12 goles y 8 asistencias en 92 partidos, siendo el club con más encuentros jugados en primera división, por encima de los 60 que jugó en Gallos y los 50 encuentros con Cholos. Por otro lado, Renato Paiva lanza indirecta a Volpi tras su error en el juego contra Pumas. En conferencia de prensa, el estratega Lusitano, fiel a su estilo, no quedó conforme con lo visto en su equipo, enviando un contundente mensaje al plantel. Sobre todo, el guardameta brasileño señalando que era inaceptable que recibiera una anotación a los pocos segundos rompiendo con todo lo que se había planeado. El partido me dejó un sabor muy amargo por lo que hemos hecho. Sabía cómo era el plantamiento de Pumas, con base defensiva, por eso tenía tres partidos sin sufrir goles. Y estamos preparados para eso, pero que en la primera jugada te hagan un gol, hace que se aumente esa idea de juego. Renato Paiva mencionó que el parón de la Liga MX por la fecha FIFA le vendrá bien a todo el equipo, sobre todo a Geleño y Anderson Duarte, quienes no se han adaptado del todo al estilo del Toluca FC. Por lo cual, en los próximos días, el entrenador portugués aprovechará este descanso para poder apuntalar de cara a la recta final del torneo. Recién llegaron y yo noto que dentro de la dinámica del equipo, son jugadores que aún no están bien acoplados a la idea colectiva. Son muy buenos jugadores, valoramos mucho este parón para corregir esas cosas. El técnico enfatizó que el principal secreto del éxito es la comunicación y conexión lograda entre los jugadores. Mi objetivo es formar una familia y estamos alcanzándolo. Siento que ya somos una familia, el ambiente en el vestidor es bueno e incluso se enojan cuando empatamos, lo cual es positivo. Eso indica que estamos trabajando bien, pero aún queda mucho camino por recorrer, añadió Paiva. Por último, Thiago Volpi justificó su error en Toluca Pumas y reveló por qué se desconcentró. La noche no comenzó bien para el conjunto de Escarlata, ya que antes del minuto ya estaba en desventaja por el gol de César Huerta. Un remate de fuera del área complicó a Volpi. El portero dejó el rebote que desembocó en el gol de los universitarios. Ante la impaciencia de la afición tras el partido, Volpi dio a conocer que en gran parte del primer tiempo, no pudo mantener la concentración por una cuestión familiar. Sus seres queridos no habían llegado a tiempo y allegados suyos que estaban presentes en el estadio le hacían señas de que algo andaba mal. Necesitaba encontrar a mi familia. Tengo a mi esposa embarazada y mis dos hijos. Habían pasado algo y desde mi palco me estaban haciendo señales y yo no sabía y me desconcentro. Mandé a preguntar por qué necesitaba saber qué pasaba con para poder concentrarme de lleno en el partido. Explicó Tiago Volpi, ya más tranquilo en rueda de prensa luego del empate en casa ante Pumas. Afortunadamente, promediando la mitad de la parte inicial, el conflicto se solucionó y el guardameta del Toluca reencauzar el juego. Siempre llegan en el calentamiento. Ya habían pasado 20 minutos de partido y no habían llegado. Por suerte después llegaron, había pasado algo fuera del estadio. Recién allí me pude volver a centrar. Cuando estás ahí y de repente pasan 10, 15, 20 minutos y todavía no lo ves, te preocupas un poquito. Pero necesitaba encontrar una respuesta y después se solucionó, agregó el brasileño, que se responsabilizó por su equivocación entre los tres postes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así no perderte ninguna noticia. Hasta la próxima.